Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Es normal que hay un clima de frustración, ¿no? Porque nos habíamos ilusionado todos con la posibilidad de estar entre los mejores ocho y no se pudo dar y, bueno, este objetivo. ¿Cómo calificas o cómo te calificas en ese torneo, también tomando en cuenta este cierre donde hay una seguidiva de tres derrotas consecutivas? Sí, muy irregular. Hemos ganado y hemos perdido muy pocos empates. Entonces creo que hay que buscar el equilibrio. Obviamente que es un campeonato muy atípico. Pero, bueno, hay que seguir trabajando. Jamás me doy por vencido, ni bajo la cabeza ante lo difícil. Lo bueno es que se había creado una ilusión. Todos nos ilusionamos porque cuando uno crea una ilusión es porque se puede. Lamentablemente esta frustración es muy fuerte. Es un golpe fuerte porque incluso el cierre con el segundo gol y con las posibilidades que tuvimos no las completamos y pasa eso. Pero, bueno, queda la Copa el miércoles y con Pachuca, donde hay que el cierre del torneo con Monterrey para lograr 24 puntos porque sería algo muy bueno por el primer objetivo que teníamos en México. No, nosotros no tenemos un objetivo muy claro. Obviamente que en el ambiente se había generado un muy buen clima, una ilusión que es normal. Habíamos mostrado por momentos partidos muy buenos y, bueno, después tuvimos estos altibajos que no le gusta a nadie y, obviamente, que el principal responsable soy yo, ¿no? Y, bueno, ordenar un poquitito las cosas para lo que viene. ¿Qué intensidad significana? No, tenemos la relación con partidos amistosos y, bueno, ha sido un trabajo muy minucioso porque tenemos que llegar bien a los primer partidos porque hay que conseguir un buen resultado, ¿no? Gracias. Gracias, profesor, adelante. Buenas noches, profesor. Bueno, el martes en zona universitaria la expulsión de ustedes, Pumas se les fue encima y le dio la vuelta, les ganó. Hoy el Atlas, con mucho tiempo, con un hombre de mando, no lo pudo hacer. ¿Qué pasó ahí? Porque logramos la superioridad, pero lo que pasa es que no concretamos, ¿no? Tuvimos la de Barceló también, que ahí hubiera cambiado todo. Y Pumas jugó 40 minutos, nosotros tuvimos 18 minutos jugando uno más. Eso es diferente, ¿no? Pero bueno, y en el momento allá en ese bus que justo nos estábamos acomodando después de la expulsión y en minutos 70 nos ha salido. Esa es la diferencia.